El mundo cambia y las empresas de agua y saneamiento debemos adaptarnos. Aquí te contamos algunos de los principales desafíos que enfrenta el sector. Y lo más importante, ¿qué podemos hacer para superarlos? Desafío 1. Las cosas en la empresa funcionan igual que hace 20 años. La solución, incorporar en nuestro ADN la cultura innovadora, el pensamiento estratégico, el balance de género, la resiliencia al cambio climático y la gestión transparente. Desafío 2. Siento que mi empresa falta capacitar al talento humano. Debemos invertir en desarrollar competencias técnicas y también competencias blandas. La capacitación en comunicación y adaptación al cambio debe ser constante. Desafío 3. Mi empresa no está actualizada tecnológicamente. El Big Data, los vehículos autónomos y los drones no son cosa del futuro. Son herramientas a disposición hoy y que pueden ayudarnos a enfrentar a los cambios que se vienen. Desafío 4. Mi empresa no es eficiente. ¿Sabías que cerca de la mitad del agua que producimos en América Latina se pierde por fugas o mal funcionamiento del sistema? Las empresas tenemos que ser eficientes, reducir nuestros costos operativos y ofrecer valor agregado. Si quieres saber más sobre las fortalezas que debemos tener hoy y las que precisamos para mañana, visita este link y certifícate en gestión estratégica de empresas de agua y saneamiento. BID. Mejorando vidas.